¿Sigues visualizando sin obtener resultados? ¿Quién es Agustín Zúñiga? Soy licenciado en informática administrativa. Estoy certificado como conferencista. Estoy certificado como coach master en PNL. Y hice una especialización de hipnosis de Erickson. También hice una formación de coaching ontológico. También hice una formación de master coach en la ley de la atracción. Y también hice unos cursos de aprender a canalizar. Esto me ha ayudado bastante a contar con todas las bases para poder transmitir y enseñar a mucha gente a utilizar su potencial personal. De hecho, también he creado un centro de entrenamiento en línea que se llama Vibrando en Sintonía. Este es un área de entrenamiento que está en una página de Facebook donde realizo todos mis entrenamientos para la gente. Pues con todo este aprendizaje que he llevado de todos estos estudios, de esta información y de todas estas certificaciones y conocimientos, porque siempre me ha gustado la parte del desarrollo humano y cómo apoyar a la gente. Pues he dado talleres hablando acerca del poder mental, de cómo puedes usar tu mente para cambiar tu vida. También hay, de hecho pueden ver ustedes ahí en la filmina, hay una foto que, de hecho esa foto a mí me ayudó a creer que podía cambiar muchas ideas. Por ejemplo, en la primera foto hay una persona acostada en medio de dos mesas y hay una persona arriba. Una de las cosas que nos dice este entrenamiento es de que podemos estar acostados así y aparte podemos poner una persona arriba, una cosa que mucha gente cree que no lo puede hacer, pero con herramientas de programación neurolingüística, donde le das estos comandos a tu cerebro, puedes realizar cosas extraordinarias que nunca habías creído que ibas a poder realizar. Entonces, pues todo ese conocimiento y todas esas herramientas, pues ya las conozco y las aplico en mis entrenamientos. También he dado todas estas charlas por radio y también he dado las charlas también en un canal de televisión por internet. Bueno, ya les hablé un poquito de mí, quién es Agustín Zúñiga, cuáles son sus estudios y qué ha hecho. Bueno, ahora vamos a empezar a entrar de lleno al tema sobre visualización efectiva. Quiero decirte antes de que puedas comentar o decir, bueno, me conviene estar aquí en esta charla, me conviene estar en esto que están hablando sobre la visualización. Yo creo que tienes esta pregunta, me conviene quedarme a escuchar toda la charla. Yo te digo que sí, te conviene quedarte a escuchar toda la charla porque hay mucha información para ti, muy valiosa, que no vas a encontrar en otras áreas, que lo den gratis, digamos así. Esta información, créeme que si la escuchas total, vas a verla como un lingote de oro. Realmente es oro lo que voy a compartir contigo. Realmente es muy importante lo que voy a compartir contigo. Además, al final vamos a tener un obsequio para la gente que se quedó, para la gente que escuchó toda la charla y voy a compartir con ustedes unos obsequios. ¿De qué voy a hablar el día de hoy o de qué trata esta charla de la visualización efectiva? Los temas que vamos a ver en esta charla son cinco temas. El primero les voy a hablar un poquito de la historia, de cómo yo comencé a usar la visualización, después cómo la empecé a utilizar más conscientemente y después cómo la compartí con amigos y después con mucha gente. Después les voy a hablar de los beneficios de utilizar la visualización efectiva. ¿Qué beneficios tengo yo al utilizar esta herramienta en mi familia o en mi caso? Y después, ahora sí pasaremos a cómo utilizar efectivamente la visualización. ¿Cómo se hace paso a paso esta rutina de visualizar para obtener resultados concretos y no tener frustración de que no está pasando nada y yo hice la visualización? El punto número tres es muy importante que se queden para que vean punto a punto cómo se hace una visualización efectiva y puedas tener resultados. El número cuatro vamos a ver la solución ya completa de cómo podemos utilizar esta visualización efectiva para nuestra vida. Como les digo, en el punto número cinco ya vamos a hablar sobre el obsequio que los tengo para ustedes. Bueno, vamos a comenzar ahora con la historia. ¿Qué pasó conmigo? Básicamente, yo inicié la visualización hace como 15 años aproximadamente, a utilizarla ya conscientemente, digamoslo así, para obtener resultados concretos. En todos esos años, claro está, estuve cambiando, haciendo ajustes a la fórmula que yo tenía. Por ejemplo, una de las historias que me gusta contar es sobre, yo visualizaba que quería tener algo gratis para mí. Yo quería algo gratis, por ejemplo, cuando vas a la tienda y te den algo gratis o te vas a una tienda departamental, etcétera, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer esta práctica con algo sencillo para que algo me saliera gratis. Y realmente hice las visualizaciones y un día me encontré en un centro comercial haciendo una compra y esa compra era para un regalo de un amigo que se casaba. Cuando llegué a pagar a caja, la cajera me dice, su compra ha sido gratis. Y yo dije, wow, o sea, ¿por qué no me lo dijiste antes? O sea, hubiera traído más cosas y hubiera, pues, tenido más cosas, no sé, y que me hubieran salido gratis. Es una historia que me gusta mucho contar porque es muy chusca en el sentido de que nomás compré un regalo para mi amigo y mi compra me había salido gratis. Pero bueno, esa es una de muchas manifestaciones que he tenido. He tenido manifestaciones de un trabajo en el que me sienta bien, un trabajo en el que pueda viajar mucho, un trabajo en el que gane muy bien, un trabajo en el que pueda estar visitando restaurantes. Ustedes pueden ver mi página de Facebook y, pues, ahí comento mucho de los viajes y muchas personas me preguntaban que por qué viajaba tanto. Bueno, era por eso. Yo visualizaba cómo quería mi trabajo y cómo quería desenvolverme en él. Bueno, todo esto, todo esto que he utilizado de la visualización para mi beneficio, después, en el 2012 aproximadamente, bueno, antes, básicamente, había una amiga que me decía, esa es la segunda historia, una amiga que me decía que tenía problemas con su relación de pareja y quería atraer a su novio. De hecho, de ahí nace el video que he puesto en YouTube que se llama ¿Conoces el poder de la visualización? En ese video coloco la historia de mi amiga y coloco paso a paso lo que hay que hacer en la visualización para obtener resultados. En este video fue enfocado a cómo lograr que una persona te llame, una persona que tienes tiempo sin ver o tiempo sin saber de ella, y quieres que esa persona te llame o te busque, este proceso de visualización lo puedes hacer y obtienes esa respuesta. Pero mucha gente en YouTube lo utilizó nada más para ese caso, para ese escenario, no más para atraer gente. Y después, ustedes pueden ver en YouTube, ahí vienen todas las personas si tuvieron éxito o no tuvieron éxito. Yo les coloco aquí cuatro testimonios de gente que sí ha tenido resultado utilizando esa fórmula que yo puse en YouTube. Entonces, no nada más yo obtengo resultados con la fórmula de visualización efectiva. Al compartirla y explicar paso a paso cómo hacerla, mucha gente en YouTube también tuvo resultados. Entonces, es una de las fórmulas que estoy seguro que si tú la utilizas, si tú la llevas paso a paso, también vas a tener resultados en tu vida. Entonces, no nada más yo, ya hay gente, ya hay testimonios de que la fórmula que yo utilizo funciona para atraer las cosas a tu vida. ¿Qué beneficios tiene? Porque la gente, como les digo, la gente que yo encontré en YouTube, que usó la fórmula, empezó a tener resultados y querían y me preguntaban cómo lo podían hacer o aplicar para otras áreas. Por ejemplo, para obtener dinero, para obtener trabajo, para, no sé, otras áreas. Ellos querían usar esa fórmula en otras áreas. Entonces, fue cuando gente en YouTube me contactó para que les diera sesiones de coaching, para asesorarlos, guiarlos. Pues, aprovecho para decirles que también doy asesoría vía internet o Skype o por Facebook, videollamada o WhatsApp o llamada. Hago sesiones de coaching para este proceso, explicarte paso a paso cómo es lo que tienes, qué es lo que tienes que hacer para obtener resultados. Y también tengo historias de gente, de clientes que han utilizado esta fórmula para obtener resultados. Había una persona en Canadá, si me está escuchando, no voy a decir nombres, pero había una persona en Canadá que decía que cómo le hacía para que su hijo, que estaba en Colombia, pudiera viajar hasta Canadá. Le hice esta fórmula, se la, digamoslo así, en particular a su caso, y la estuvo realizando y su hijo llegó a Canadá. Entonces, les digo, hay muchas áreas en las que puedes utilizar esta fórmula para visualizar efectivamente. Pero vamos a ver cuáles son los beneficios. Algunos de los beneficios de aprender a manifestar tus deseos utilizando la visualización efectiva son mantener, o sea, lo que ya tienes o mejorar lo que ya tienes. Tu salud o tu aspecto físico. Hay mucha gente que quiere ser delgada, hay mucha gente que quiere tener salud, tiene algún problema, alguna enfermedad. Aquí puedes utilizar la fórmula de visualizar. Hay otros beneficios. Puedes aumentar tus finanzas o flujo de dinero. Tú puedes mejorar en tu trabajo, puedes mejorar en tu negocio, en donde llegue dinero o los medios a través de los cuales llega dinero a tu vida, también pueden mejorar utilizando esta fórmula de visualización. También los beneficios pueden verse en tus relaciones familiares o de pareja. Si andas buscando una pareja, andas buscando tu media naranja, el proceso de visualización también ha ayudado a muchas personas a encontrarse con su media naranja o mejorar su relación en pareja. Otra de los beneficios es una relación con la naturaleza, con la flor y la fauna. Hay personas que aman mucho a los animales o las plantas. Esto también se ve muy beneficiado a la hora de utilizar la herramienta o la fórmula de visualizar. Otra puede ser que puedes atraer los artículos como tu carro, tu casa, las joyas, la ropa, todo lo que deseas, hablando de cosas materiales, también lo puedes utilizar con la visualización efectiva. Y otro de los beneficios, y yo por lo que recomiendo mucho esto, es por el crecimiento personal que tienes. Aumenta tu seguridad en ti mismo, aumenta tu autoestima porque vas logrando y obteniendo resultados. Y claro está, tú eres el creador de tu realidad. Tú eres el creador de lo que se manifiesta en tu vida. Cuando utilizas esta herramienta y ves los resultados, la seguridad aumenta. Tu autoestima aumenta. Y claro, también lo puedes usar enfocado a mejorar o ser más valiente, más valeroso, más extrovertido, etcétera, etcétera. Otra de los beneficios que tiene usar la visualización efectiva es la conexión con tu fuente o ser interior o espiritualidad. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre tú estás visualizando lo que deseas y eso que tú deseas. Alguien se encarga de manifestarlo. Alguien se encarga de hacerlo realidad o que llegue a tu vida. La salud, el dinero, las cosas materiales. Esa fuerza invisible que llamamos Dios o que llamamos universo es el que hace que las cosas se manifiesten en tu vida. Entonces, hay una relación cuando empiezas a usarla más y más, esta fórmula de visualización, empiezas a formar esa relación más estrecha con tu ser interior o con tu fuente. Entonces, la visualización efectiva la puedes aplicar en muchas áreas de tu vida. Entonces, por eso es muy importante que sepas utilizarla y saber cómo se usa y cuáles son los pasos a seguir. Les decía, o sea, vamos ahora a ver el cómo, cuáles son los pasos o cuál es la fórmula para visualizar y tener resultados. Tener resultados y yo poderlos disfrutar, disfrutar de manifestaciones. Vamos a pasar a ese tema. Son 12 los pasos a seguir en la fórmula. La fórmula para la visualización efectiva está compuesta por 12 pasos, los cuales están divididos en tres secciones. ¿Cuáles son estas tres secciones? Y son muy importantes. La primera sección, la primera, es antes de visualizar. ¿Cuáles son los pasos que tengo que hacer antes de visualizar? Antes de sentarme y empezar a visualizar lo que deseo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, son cuatro, perdón, cinco los pasos que haces antes de visualizar. Y luego, ¿qué hago ya cuando estoy visualizando? Cuando me siento a visualizar, ¿cuáles son los pasos? Son cuatro pasos que hay que realizar a la hora de estar visualizando o durante la visualización. Después está la tercera sección, es ¿qué hago después de visualizar? Bueno, esos son los pasos que voy a explicar a detalle uno por uno. Apúntenlos en su libreta, como les digo, esto es oro puro para ustedes, es oro que les va a ayudar, les va a servir. Si ustedes siguen paso a paso esto que les digo, es como cuando alguien te da la receta para hacer hot case y te dice, sigue este paso uno, paso dos, paso tres, etc. Si tú sigues los pasos, vas a obtener los resultados que dice. Ahí vas a, por ejemplo, vas a tener los hot case, ¿no? Bueno, entonces, estos son muy importantes porque quiero hacer énfasis en esto. Muchas de las teorías, libros y videos en YouTube, etc., etc., te dicen los pasos, pero te los dicen resumidos, no te dan el detalle. Es como si te dijeran, para hacer hot case solamente necesitas huevo, leche, harina, mezclarlos, ponerlos en el comal y listo. Así es como te presentan la información de cómo visualizar y obtener resultados. Otros te dicen, lo importante es que lo sientas. Bueno, en los hot case, lo importante es la temperatura. Ok, pero si no sabes esto, te digo porque me ha pasado en los hot case, a veces, si no pongo la temperatura adecuada, el comal o el sartén, el hot case no sale como quiero, o se queda pegado o no sale, o se quema. Entonces, tienes que saber cuál es la temperatura correcta para poder vaciar la mezcla. Ahora, ahí hay también gente que deja reposando la mezcla. Entonces, hay muchos detalles que se pierden a la hora de visualizar, o a la hora que lees, o a la hora que alguien te dice cómo visualizar. Hay detalles muy finos que la gente se pierde. Y cuando hace el ejercicio, algunos pasan el ejercicio, pasaron más o menos como hacer un hot case y ¡ay, me salió! Y a veces, mucha gente se queda en el camino, o desde un principio no saben cómo hacer la mezcla, etcétera, etcétera. Bueno, por eso es importante saber paso a paso cómo se hace la visualización. Apúntalo. Entonces, son doce. Vas a poner en una hoja la primera sección, ¿qué debo hacer antes de visualizar? En una segunda hoja, en un segundo papel, es ¿qué hago ya durante la visualización? Y en otra tercera hoja, pones ¿qué hago después de visualizar? Te voy a dar los pasos. Paso número uno, definir qué quieres visualizar. O sea, el primer paso es, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero manifestar en mi vida? No, ¿qué no es lo que no quiero? Por ejemplo, quiero encontrar trabajo. Ok, esa es una buena forma de decir lo que quieres. Porque mucha gente dice, no quiero estar desempleado. Es diferente. Aunque tú digas, bueno, pero quiero encontrar trabajo, a no quiero estar desempleado, parece lo mismo. Pues no es lo mismo. Quiero tener trabajo, es diferente a no quiero estar desempleado. ¿Ok? Saber pedir o saber qué es lo que quieres es el primer punto y es muy importante. Por ejemplo, otro ejemplo. Quiero salud. No quiero estar enfermo. Aunque parecen iguales, no es lo mismo. Siempre tienes que definir lo que quieres en positivo, en esa dirección. Quiero tener salud. Quiero que mejore mi salud. No, no quiero estar enfermo. No quiero estar resfriado. No quiero estar con este dolor. Si tienes un dolor, si estás en un dolor físico, es quiero sentir fuerza en esa parte. Quiero sentir sano esa parte. Por eso es muy importante el primer punto. El primer punto es saber definir qué quieres. Y lo tienes que definir directo y positivo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Con el segundo paso. El segundo paso para la visualización es definir qué quiero sentir. ¿Qué quiero sentir? Es muy importante porque dices, quiero estar sano. Y dices, bueno, pero, ok, lo imaginas, te imaginas estar sano. Pero, ¿qué te hace sentir el estar sano? Bueno, ah, me hace sentir a gusto, me hace sentir flexible, me hace sentir cómodo, me hace sentir en paz o tranquilo. Bueno, siempre cuando deseas algo, hay un sentimiento que quieres. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dices, quiero trabajo, ¿para qué quieres trabajo? Hazte la pregunta. ¿Qué emoción quieres que te dé el trabajo? Ah, es que el trabajo me da seguridad económica. Ah, es que el trabajo, este, me hace sentir seguro, me hace sentir que soy útil. ¿Sí me explico? Todo deseo, o todo lo que imaginas, o quieres, o deseas, tiene involucrada una emoción. Esa emoción la tienes que detectar. O sea, ¿para qué quiero esto? ¿Qué quiero sentir cuando tenga esto? ¿Qué quiero sentir cuando tenga el carro que quiero comprar? Ah, es que cuando tenga el carro que quiero manifestar, este, me voy a sentir, este, afortunado, me voy a sentir, este, seguro, me voy a sentir, este, seguro. O sea, siempre busca lo que deseas, busca la emoción detrás de lo que deseas. Hazte esa pregunta. ¿Para qué quiero eso? ¿Para qué quiero estar sano? ¿Para qué quiero tener el trabajo? ¿Para qué quiero, este, tener el carro? ¿Para qué quiero tener la casa? ¿Para qué quiero tener una pareja? Cuando tú definas la emoción detrás de tu deseo, esa es la segunda parte. Tienes que identificar lo que quieres y tienes que identificar la segunda parte, que es la emoción. ¿Ok? ¿Quedó claro? Vamos ahora a la parte de el tercer punto. Alinearte con lo que quieres. O alinearte con tu deseo. ¿Qué significa alinearme, este, con mi deseo? Significa que, digamos que ya tienes, quiero trabajo y quiero, ya sé lo que quiero, quiero sentirme seguro. Ya tienes los dos primeros puntos, ahora. El tercer punto que dice alinearte o estar de acuerdo con lo que quieres, significa que no te quepa duda. Que no dudes de eso. Dice, por ejemplo, quiero trabajo. Ok, quiero trabajo, tengo que convencerme o platicarme que lo voy a conseguir. Lo he conseguido antes. En tiempos pasados he trabajado. He trabajado en tal empresa, he trabajado en otra empresa. O, si tú no has trabajado, mi sobrino, mi sobrina, mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi vecino, busca gente que no tenía trabajo y consiguió trabajo. Lo que quiero que te des cuenta es que tú te motives y que tú te apoyes diciéndote, sí, sí, o sea, si él pudo tener trabajo, yo también. Si él pudo comprar el carro, yo también. Si él pudo comprar la casa, yo también. Eso es alinearte con tu deseo. No empezar, no, pues es que ya lo intenté, lo he intentado muchas veces, lo he intentado, ya dejé muchas solicitudes. Eso es no estar alineado con tu deseo. ¿Quedó claro? El tercer punto es alinearte con lo que deseas. Muy bien. Pasamos al punto número cuatro. Revisar si hay resistencia. La resistencia es eso, eso que no es que, no, es que yo no puedo, o sea, mi primo sí pudo tener trabajo porque estudió, porque he licenciado. O otras personas sí por esto, otras personas sí por lo otro. Cuando no puedes alinearte, que es el punto tres, y revisas, entonces hay un bloqueo emocional. Es cuando decimos que hay algo que te está bloqueando de tu infancia. Tal vez te dijeron que eras una persona inútil, una persona tonta, que tú nunca ibas a encontrar trabajo, que las mujeres nunca van a encontrar trabajo, que deben de quedarse en su casa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya hay un bloqueo, hay un bloqueo que no te permite creer que es posible, pero no es un bloqueo natural, o sea, no es un bloqueo de ideas, es un bloqueo emocional, es un bloqueo de niño, de adolescente. O tal vez quieres comprar un carro, pero no sabes por qué no puedes creértela, por qué no crees que es posible, porque tal vez de niño te dijeron que tener un carro nuevo era solamente de gente presunciosa, o que el carro nuevo es gente que tiene dinero y tú no tienes dinero, no puedes pagarlo. Cosas así. Hay cosas que tenemos bloqueos emocionales de niños que no nos dejan seguir y avanzar. Entonces, cuando identificas un bloqueo, entonces hay que revisar y tratarlo y mejorarlo, y salir adelante con ese bloqueo. Entonces, si no, de nada va a servir la visualización. Seguimos. El punto número 5, crear un script. Así como cuando yo hice mis primeros hot cakes, tuve que ver los pasos que vienen pegados en la bolsa. Paso número 1, los ingredientes. Paso número 2, bueno. Bueno, ese listado de pasos, ya que hiciste los anteriores, vas a hacer un listado de, ya tienes tu objetivo, ya tienes la emoción, ya viste que, este, si lo mereces, ya viste que es posible, ahora sí, voy a hacer, ¿qué tengo que hacer en la visualización? Tengo que llenar esta hojita de qué pasos voy a hacer durante la visualización. Ok, por eso decimos que el paso número 5 es hacer un script. Ok, el paso número 6, ya, ok, ya estoy listo, voy a pasar ahora a hacer el ejercicio de visualización. Este, ¿qué se hace durante la visualización? El paso número 6, que ya, lo que vas a hacer durante la visualización es entrar en un estado relajado. Sí, Neville te dice que es un estado así como que te está dando sueño. El método de Asilva te dice que es un estado de relajación alfa o beta. Así. Otros te dicen que cierre los ojos y que cuando te esté dando sueño. Otros le llaman, en el doble cuántico, es un sueño paradoxal. Todos le ponen nombre a ese estado de relajación. Yo simplemente te digo, entra en un estado relajado. De hecho, puedes ver el video de visualización, el poder de la visualización, lo buscas en YouTube con Agustín. Y ahí viene el paso de cómo llegas a relajarte. ¿Sí? Cierra los ojos, relajas tu cuerpo, relajas tus pies, todo, todo. Ahí viene a detalle cómo lograr este estado de relajación. Bueno, hazlo y prácticalo. Ahí está. No me voy a detener aquí en los detalles. Solamente te digo que es un estado de relajación. ¿Ok? El número 7. ¿Ok? Ya entré en el estado de relajación. Ahora entra a tu imaginación. En ese video también. Ya que te relajas, entras en una cabaña. En esa cabaña es el espacio donde creas o pones lo que deseas. Ese es el punto de entrar en tu imaginación. Básicamente es entrar en relajación y entrar en un lugar en tu imaginación. Hacer tu petición. Les digo, en ese video es el tema de la cabaña. Si lo ven, se van a acordar. El paso número 8 es construir la imagen en tu imaginación. Ya que estás en esa situación o en ese lugar donde vas a crear tu petición en la cabaña. Ahora sí, construyes las imágenes. Construyes, por ejemplo, quiero tener trabajo. Construyes que ya tienes trabajo, que ya estás en una oficina. Si te gustaría ser capturista, ya te imaginas que estás, construyes en esa habitación, construyes que estás con la imagen. Construyes la computadora, construyes la mesa, el escritorio, construyes ahí con tu imagen y empiezas a trabajar. Si tienes, quieres salud, lo que vas a hacer es, creas ahí que ya estás saludable. Si no puedes caminar, que ya estás caminando, que ya estás corriendo, que ya está fuerte tu pierna. Si tienes gripa, pues imagina que ya andas fresco, andas flexible, respiras bien, andas corriendo, andas haciendo ejercicio. Cosa, haces una imagen de lo que signifique que tú ya lograste aquello. Eso te lo dice Neville. Busca un escenario o busca algo que signifique que ya obtuviste aquello que deseas. Si deseo salud, me veo ya saludable. Si deseo trabajo, me veo ya trabajando. Si deseo un carro, me visualizo en un carro. Por eso en el secreto te dicen, imagina que vas en el carro, que sientes el volante, que sientes que hueles, que está, huele a nuevo el carro. Todo eso, eso es crear la imagen en ese sitio o en tu imaginación. Ese es el punto número 8. El punto nuevo, el punto número 9 es, ya que creaste las imágenes, el carro o ya creaste la playa donde andas corriendo. El punto 9, el punto número 9 es vivir en presente y en primera persona lo que has construido. No es, me imagino que voy corriendo o que corrí o que voy a correr. No. Imagínate corriendo, como si estuvieras aquí y ahora corriendo. Imagínate aquí y ahora trabajando. No, después voy a trabajar. No. Aquí y ahora, cuando estoy visualizando, estoy trabajando. Aquí y ahora estoy sano en mi imaginación. Aquí y ahora tengo el carro. Aquí y ahora tengo la pareja. Aquí y ahora tengo el anillo en mi dedo. Es lo que dice Neville. El estar, querer estar casada, tienes que imaginarte que ya estás con el anillo. O sea, que ya estás tocando el anillo en tu mano, que lo estás disfrutando, lo estás viendo del color. ¿Sí? Eso. Quédate ahí, viviendo unos segundos tu imaginación. Lo que deseas. Que ya está lo que deseas. El punto importante, y no te debes de salir de tu imaginación o de tu proceso imaginativo, hasta que no sientas real aquello que estás imaginando. Hasta que no sienta yo realmente que estoy sentado y que estoy en la computadora trabajando. O que estoy, este, con el anillo si me quiero casar. O estoy sano si estoy corriendo y me imagino corriendo y sudando. Bueno, hasta que no sientas real eso que estás imaginando. No te salgas, no te salgas de lo que estás imaginando. ¿Ok? Eso es durante la visualización. Terminas, te sales de la visualización. También en el video lo pueden ver cómo se sale de la visualización. Después de visualizar, el punto número 10 es revisar si has alcanzado la sensación de haber vivido la visualización como si hubiera sido real. O sea, terminas, y si terminas, debes de sentirte seguro de que ya tienes trabajo. Si te sales de la visualización, debes sentirte ya saludable. Sentir. No quiero decir que ya eres saludable. Es sentir que ya eres sano. Es diferente. Salgo de la visualización y siento que ya estoy sano. Que ya estoy saludable. Que ya estoy curado. ¿Ok? O salir y ya tener la sensación de que tengo el carro afuera. El carro que yo quiero está afuera. O despertar y decir, ah, caray, me siento como si estuviera en la casa. O sea, ¿qué pasó? Abrí los ojos. Yo ya estaba en mi casa de mis sueños. Ese es el punto número 10. Revisar tu estado emocional. Dices, ¿para qué quiero revisar mi estado emocional? Porque si no sientes esa sensación, vas a volver a repetir el paso. Vas a volver a entrar en la visualización. No en ese día. No lo hagan en ese día. Háganlo otro día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te frustras. Ya esa actitud no ayudó. Si andas con ánimo, inténtalo otra vez. O sea, si dices, no, sí, ando con ánimo. Quiero intentarlo. Me gustó. Me gustó la sensación de lo que viví en la imaginación. Ok. Inténtalo otra vez. Si no tienes esa sensación de quererlo volver a hacer, no lo hagas. Al otro día. Inténtalo. Esto es práctica. Esto es práctica. Por eso les digo. O sea, mucha gente a veces no alcanza esto. No se le manifiestan sus deseos porque hay un paso en el que se atoró. Hay un paso en que echó a perder todo. Ok. El punto número 11. El punto número 11 es estar atento a recibir y ejecutar las acciones sugeridas por tu intuición. Les decía, el último paso es mantener un estado receptivo. El estado receptivo quiere decir es estar en un estado emocional positivo. Estar confiado de que lo que has hecho es un trabajo bien hecho. O sea, tu visualización fue correcta. Ok. Entonces, estos son los 12 puntos de la fórmula para obtener resultados. Bueno, acabamos de ver los 12 puntos de la fórmula de visualizar efectivamente. Es grandiosa esta fórmula. Si la seguimos paso a paso, vamos a tener los resultados que deseamos. Ahora, quiero que por favor imagines qué va a pasar si tuvieras esta fórmula en tus manos y aparte la estuvieras aplicando en tu vida y la estuvieras practicando diariamente en tu vida. Ahora, imagina los deseos que tienes. Yo sé que en este momento tú ya tienes varios deseos que quieres manifestar, ya sea en la salud, ya sea en el dinero, en la pareja, en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, quiero que por favor imagines, vamos a imaginar el futuro. Imagínate que en dos o tres semanas tú ya hiciste tus visualizaciones y las hiciste correctamente y ya estás obteniendo resultados. Digamos que si fueran el aspecto de la salud, ¿cómo se ve y cómo se siente ya tener esa salud que deseas? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Imagínalo, imagínalo, siéntelo que ya se manifestó tu resultado. O, ¿cómo se ve o cómo se siente que el dinero ya está fluyendo en tu vida? Que las tres semanas o cuatro semanas tú ya estás viendo cómo fluye dinero a tu vida, cómo se incrementa tu cuenta bancaria, cómo te aumentan de sueldo, no sé, experiencias pueden pasar muchas. Ahora, si tu deseo es más con respecto a la amistad, cómo te ves con nuevas amistades, cómo te ves disfrutándote de tus amistades, salir con tus amistades de viaje o a la playa o a Europa, etcétera, etcétera. O, si tu deseo va con respecto al amor, visualiza cómo se siente, cómo se ve la sensación en el futuro de que tú ya tienes esa relación, de que tú ya tienes esa pareja o que estás viviendo en armonía con tu pareja, que estás teniendo mayor felicidad en tu pareja actual, con tu matrimonio, no sé, cómo se siente, cómo se ve la mejoría. Ahora, imagina si quisieras obtener un carro, quieres obtener una casa, imagina que ya, qué pasaría, cómo se vería, cómo se sentiría que ya tuvieras tu casa o tu carro. Imagínate, imagina, verlo en el futuro. Es sensacional la sensación, es fantástica, es formidable. Ahora, si tú quisieras sentirte más segura de ti misma o tener mayor pasión, energía, vitalidad, cómo se sentirá. Ah, imagínate que a las tres o cuatro semanas tú ya estés viendo mejoría en tu actitud, en tu forma de ser, en tu entusiasmo, en tu alegría, en tu pasión. Imagina eso, eso es hermoso. En pocas palabras, lo que quiero que imagines es cómo se ve y cómo se siente ser consentida o consentido por el universo. Todo esto que tú has pedido se manifieste en tu vida. ¿Cómo se siente? Fantástico, ¿verdad? Bueno. Hoy quiero compartir contigo que hay dos soluciones. Bueno, es una solución, pero tienes dos opciones el día de hoy. El día de hoy, tú puedes utilizar estos doce pasos y practicarlos diariamente y tener resultados en una o dos semanas o tres semanas y se van manifestando tus deseos. La otra opción que tienes es entrenarte para convertirte en un máster en visualizar. Así es. He creado un curso titulado Máster en Visualizar. Este curso o este entrenamiento que doy a través de internet o voy a dar a través de internet a partir del día 17 de febrero del 2018. Y pongo 2018 porque esto va a estar continuamente, este entrenamiento va a estar continuamente para todas las personas que quieran ser un máster en visualizar. En el cual tú dominas los doce pasos, en el cual tú desarrollas todas tus hojas, todas tus planeaciones de todo lo que quieres manifestar en la salud, en el amor, en el dinero, en las amistades o en cosas materiales. Tú vas a estar constantemente ya manifestando todo lo que deseas utilizando los doce pasos de visualización efectiva. Imagínate este entrenamiento. Este entrenamiento, ¿qué aprendes? ¿Por qué está hecho? ¿Para qué está hecho? En este entrenamiento vas a aprender a definir con claridad lo que deseas. Vas a empezar a identificar la emoción que te va a dar fuerza en el momento de la visualización. Porque recordemos que la imagen y la emoción a la hora de la visualización es explosión. Esa es una explosión de vibración que te da esa energía y ese, esa, es hacer la petición correctamente al universo, ¿ok? O con mayor fuerza. También vas a poder manejar con facilidad tus bloqueos. Vamos a, en este entrenamiento, a ver si yo tengo un bloqueo emocional en mi niñez, cómo lo puedo resolver, con qué herramientas, con qué dinámicas o con qué terapia yo puedo manejar estos bloqueos emocionales que no me permiten obtener lo que deseo, que generan una resistencia vibratoria a que llegue lo que quiero que se manifieste. O también vas a aprender a alinearte con tus deseos de una forma emotiva, apasionada, fuerte. O sea, desde que tú ya tienes un deseo, irte con esa energía, entrar a tu visualización con esa energía de que sí puedo, sí lo puedo obtener, sí lo voy a manifestar en mi vida. Con esa seguridad para entrar con fuerza y de lleno a tu petición en la visualización. También vamos a planear tus ejercicios de visualización. Estos ejercicios lo vamos a hacer en todas las áreas, en el área de salud, en el área de la familia, en el área del amor, en el área del dinero. En todos esos roles que jugamos, vamos a colocar nuestros ejercicios de visualización para estar trabajando diariamente con ellos. También vamos a preparar un paquete de gratitud. ¿Por qué? Este paquete de gratitud a la hora de que tú pides al universo, también tienes que dar. Si no das, no recibes. Nosotros armamos los paquetes de energía de lo que tú das para que el universo te dé. ¿Ok? Es una ley de reciprocidad. Se llama tú das y recibes. Lo que tú das, recibes. Bueno, también vas a empezar a crear tu estado de relajación a voluntad. Vas a poder relajarte en cualquier momento, en la mañana, en la tarde, en el mediodía o en la noche. Cuando quieras y planees hacer tu ejercicio de relajación, tú sabrás hacer este proceso de relajación para entrar a tu imaginación. También vas a crear tu lugar de creación o en tu imaginación, hacemos el ambiente, el medio ambiente en el cual tú vas a hacer todas tus creaciones. Es como si tuvieras un taller. Es como el que, es como el escultor que tiene un taller para hacer sus esculturas. Bueno, tú vas a tener y aprender a hacer este taller para hacer todas tus visualizaciones de forma extraordinaria. También vamos a, o vas a aprender a intensificar tu emoción. Porque dijimos que cuando tu emoción es muy alta, vibras muy alto. Y si lo haces en tu imaginación, de sentir real eso que estás viviendo, vas a aprender técnicas para sentir real que lo que estás imaginando te genera esa vibración fuerte para que tenga mucha energía tu petición. También vamos, vas a aprender a revisar tus emociones. Una vez que terminas el ejercicio, ¿cómo puedo revisar mis emociones si he alcanzado? Y lo vamos a ver en una escala vibratoria que voy a enseñarte para que tú vayas subiendo en esta escala vibratoria. Y entre más alto sea el nivel de energía que alcances, mejores resultados tienes. Después también vas a aprender a seguir tus corazonadas o aprender a seguir tu intuición. Sí, vamos a, vas a aprender cómo estar atenta o atento a tu intuición o a tus sueños, a esa comunicación que tienes del universo hacia ti, de las acciones que vas a hacer o las acciones que vas a realizar. Por eso se le llaman corazonadas, es como compra ese boleto de lotería o toma ese autobús o pone esa solicitud, etcétera, etcétera. Todas esas llamadas de tu intuición las vas a reconocer. Eso sea, hay un entrenamiento también que se da en este curso. También, por último, vas a poder mantener tu estado receptivo o estado de permitir, como se conoce en la ley de la atracción. Esto es un estado, después de que haces tus visualizaciones, es un estado de felicidad. Ese es un estado de calma o de paz que vas a mantener durante el día. Ese estado de calma o de felicidad o de paz te va a garantizar estar en un estado de permitir para que recibas todo lo que has pedido. Por eso, esta solución está integrada por dos cursos. Está integrada por el curso de máster en visualización, donde se ven todos estos puntos, pero para fortalecer o que tengas más herramientas para los puntos que están marcados de cómo manejar con facilidad los bloqueos, cómo alinearte con los deseos, nos vamos a apoyar con la herramienta de 30 días vibrando en sintonía. Con estas dos herramientas, con estos dos entrenamientos y la práctica y asesoría que te voy a estar compartiendo en estos, en este entrenamiento, tú vas a poder conseguir ser un máster en visualizar. Y ya sabemos qué significa eso, qué te va a proporcionar felicidad, alegría, amor, dinero, salud, bienestar y muchas cosas más. Sé que ahorita te vas a estar preguntando, ok Agustín, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es la inversión de este entrenamiento? La inversión de este entrenamiento, de estos dos entrenamientos de 30 días vibrando con tu fuente y tus deseos, más el máster en visualización, por lanzamiento, es nuevo, acaba de salir o va apenas a salir el día 17 de febrero. Este lanzamiento, este lanzamiento, este entrenamiento, se estrena el día 17 de febrero, donde arrancamos con este entrenamiento de máster en visualizar. Estos dos grupos, estos dos cursos, están incluidos en el entrenamiento, por lanzamiento está en 169, pero la promoción de que si pagas antes del día 16 de febrero, tú solamente pagas la mitad, 84 dólares por los dos entrenamientos. Con estas dos herramientas, con estos dos cursos, con estos dos entrenamientos, vas a hacer un máster en visualizar y te vas a entrenar con mucho, mucho, mucho poder, mucha energía, con mucho conocimiento y muchas herramientas fáciles y prácticas, que te voy a explicar de una manera sencilla y fácil, como te he explicado estas 12, 12 puntos. De alguna manera, busco que sea algo simple, sencillo y fácil de aprender y de aplicar en tu vida, ok, para que tengas resultados. Yo sé que hay alumnos o exalumnos que he tenido de 30 días vibrando en sintonía y me van a decir, bueno, Agustín, pero yo ya tengo ese curso. En cuanto me salen solamente el máster en visualizar. Para aquellas personas que ya tomaron el curso de 30 días y que lo van a estar utilizando en el máster en visualizar, lo que estoy ofreciendo es que les estoy ofreciendo dos sesiones de coaching a cambio, para cualquier duda o para algún asunto en particular que ustedes quieran apoyo para su guía en el esquema de qué es lo que tengo que visualizar, cómo tengo que visualizar o tengo un bloqueo, ayúdame a desbloquear esto o esta situación que tengo en mi niñez o en mi juventud, no sé. Estas dos sesiones de coaching son para eso. Estás en el momento y en el lugar oportuno en el que deseabas, en el que buscabas, en el que estabas buscando una solución, buscando algo que solucionara cualquier situación que tengas de salud, cualquier situación que tengas económica o de amor o de relaciones o de mejoría. Esta es la solución que habías estado buscando, que querías encontrar. Esta es la solución a tus preguntas, es la solución a todos los conflictos o situaciones que quieres arreglar. Entonces, recuerda, la promoción solamente dura hasta el 16 de febrero. Después, el día del evento, el día de la inauguración del entrenamiento de máster en visualizar, será el día 17 de febrero. A partir del día 17, el costo quedará en 169 dólares. Así que aprovecha el día de hoy, inscríbete, haz tu pago y nos vemos en el curso. ¿Qué pasos tengo que seguir? Al terminar el video, vas a encontrar una liga para un botón o un link para que vayas y realices tu pago de los 84 dólares. Que lo puedes hacer por PayPal. Si tú quieres hacerlo por otro medio, me mandas un inbox o un mensaje o un correo y te digo qué otras opciones hay para que puedas realizar tu pago antes del 16 de febrero. Ya que hagas tu pago, me mandas un mensaje, ya sea por inbox o por WhatsApp o a mi celular o una llamada y te registro como alumno de máster en visualizar, que iniciamos el día 17 de febrero del 2018. Muchos se preguntan, oye, está bien, ya me inscribo, ya pagué, pero ¿dónde tomaré mis clases? Las clases, como les decía, hay un centro de entrenamiento en Facebook, en una página de Facebook privada. En esa página de Facebook nadie puede entrar si no han pagado, claro, o sea, es una página que se requiere hacer tu pago. Te doy autorización para entrar a esa página y en esa página de Facebook tú podrás ver las clases en video o en audio o en texto. Así como te pongo aquí unas fotos donde está en el iPad, tú puedes revisar los videos, estarlos viendo, así como este video, tomar apuntes y hacer los ejercicios. También hay audios y hay textos. Lo puedes accesar este entrenamiento desde un iPad, desde una computadora o desde el celular. Esto es fantástico. Con cualquier dispositivo que tengas conexión a internet o a Facebook, puedes hacer este entrenamiento o ambos entrenamientos. ¿Ok? ¿Queda claro? Bueno, como les había comentado, si me convenía quedarme en esta charla, claro que sé que te convenía y creo, claro que sé que fue muy conveniente que te quedaras. Fue muy conveniente escuchar los 12 pasos para visualizar efectivamente y te van a dar grandes beneficios. Tal vez ahorita estés diciendo, bueno, a lo mejor ahorita no tengo dinero, ¿cómo le hago? Usa la herramienta, usa la herramienta como la hayas comprendido, como bien explicada, para que fluya dinero a tu vida y después que empiece a generar o llegar dinero a tu vida, puedes tomar la decisión de tomar el entrenamiento para convertirte en máster en visualizar. Bueno, te mandaré el regalo por inbox a la persona que mencione uno de los 12 pasos que hemos aprendido. Con uno que me menciones, me mandas un inbox y te doy tu obsequio. ¿Ok? Cualquier pregunta o cualquier duda que tengas sobre el entrenamiento, no dudes en buscarme, ya sea por inbox o por correo o en mi página de Facebook, Agustín Zuniga FP. Bueno, por mi parte ha sido todo. Este es el fin de la charla que tenía para ti. Quería compartir contigo de visualización efectiva. Deseo de corazón que en tu vida se manifieste todo lo que deseas. Nos vemos.